De lejos me miran que andamos al mil De lunes a lunes me la paso feliz Pase lo que pase yo voy a seguir así Un San Judas me cuida nunca me deja morir De lejos me miran que andamos al mil De lunes a lunes me la paso feliz Pase lo que pase yo voy a seguir así Un San Judas me cuida nunca me deja morir Soy buena gente y ando al millón con todos No me olvido de mi raza conmigo otro rollo 105 en la familia no descuido el jale Voy a 180 no hay ni quien me pare Yo también vengo de abajo así que nada me platiquen Acá de lado gabacho yo sé como corre el business Ando sumando los fines contando los benjamines A mi no me asusta nada que la vida es pa' beberse Yo prefiero andar solito no me gusta mucho cuadro Pero si ando en parvada cuando mando enfiastando Mis compitas son contados son pocos los que yo aprecio Mi familia no lo olvido ellos saben que los quiero Las envidias las desecho pa' que tomarlas en cuenta Mi confianza las regalo pero existen varias reglas Pero todo marcha bien como un día lo quise Las tendas andaba dobleteando y ahora vengo por el triple No es bueno creerse tanto que la vida da mi vuelta Yo me mantengo sencillo me cuido La vida es gracia con las buenas amistades y mujeres disfrutando Yo nunca pierdo mi tiempo y manejo buenos carros Buenos gustos que me he dado buenos gustos los que tengo Y siempre recordando a mi abuela y a mi abuelo Y música de viento yo la agarro muy seguido Un grupito las botellas me la paso al chile chido Me la llevo a tordeadón para que no anden hablando Porque muchos la murmuran no saben ni a lo que jalo Ahora vengo recargado con más fuerza y con estilo Como apodo es el mister siempre amigo del amigo Por ahí se miran pasar un Camaro y la Nissan Hecho verga derecha la flecha sin avisar Andamos pegando con todo siempre como se debe Soy el tire como apodo y zumbo con el KM Ando bien protegido por mi santo querido Bien pendientes con la raza y en caliente me activo Yo le seguiré dando, ando bien recargado Me la ando llevando suave pero contento ando Me marca un contacto, dice que hay que sacar jale Me encomiendo a mi diosito ya no hay más que atorarle Puro jale pegado, el KM no se raja El tigre va por un lado nunca tira en la toalla Pensaron que no íbamos a poder cruzar la chamba Los cachorros bien contentos ahora se atira el barra Gracias a mi zanjuda los billetes van llegando Verdecitos como rana lo que ando generando Los que echaron la mano lo agradezco con respeto Hay que ponernos las pilas que esto se puso bueno Que nunca nos vayan a tumbar mis anjuditas Bendícenos, echanos una manita Que nunca nos vayan a tumbar mis anjuditas Bendícenos, echanos una manita Un saludo para toda la raza que ando bien pendiente De parte del MR y el KM Manuel Sanders Del Game Red De... De... Gracias por ver el video.